¿Qué es el útero de dilatación? Considerando que el útero es un músculo y como tal tiene capacidad para contraerse, hemos de distinguir entre las contracciones que pueden realmente hacer un trabajo efectivo de dilatación y las que no. Bueno, estas primeras contracciones, las que se van teniendo durante todo el embarazo, son necesarias porque nos van facilitando el trabajo ya de parto. En principio, las contracciones de Braxton Hicks, que son estas primeras, son que se tienen con mucha frecuencia en función de lo que la mujer haga, de su actividad física, del estrés que pueda estar conllevando el embarazo para ella. Y estas contracciones, normalmente, hacia el séptimo mes, se tienen cada 20 minutos, lo cual no significa que todas se vayan a notar, que la mujer sea capaz de percibirlas, pero están. La diferencia entre estas y las de parto es muy subjetiva. Uno puede teorizar mucho al respecto, pero al final lo que realmente ocurre es que la mujer se da cuenta de que lo que tiene en ese momento no es lo que ha tenido hasta ahora. Y entonces esto le hace tomar la decisión de ponerse en contacto con el ginecólogo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!